El balón intragástrico es un balón que se introduce en el estómago a través de una endoscopía o se puede tragar. Es un procedimiento que se realiza sin cirugía, sin cicatrices y tiene una baja de peso alrededor de entre 10 a 12 kilos. Existen dos tipos en esta clínica. Uno es el balón Orbera, que se introduce a través de endoscopía al estómago y luego se infla con solución salina entre 500 y 600 ml. Una de las principales ventajas del balón Orbera es que tiene una duración dentro del estómago de 12 meses. El segundo balón es el balón Elipse, que es un procedimiento similar, pero la diferencia es que no se utiliza endoscopía. Esta cápsula se traga, luego se deshace el envoltorio y a través de este catéter que sale por la boca se instila con 500 ml aproximadamente de suero fisiológico. De esta manera el balón, cualquiera de los dos, ocupa espacio, produce saciedad, produce sensación de hiene gástrico y eso genera una baja de peso, como mencioné, entre 10 a 12 kilos en los primeros tres meses. Es muy importante considerar que todos estos procedimientos, para que tengan un buen resultado, deben ser acompañados de un equipo multidisciplinario, una nutricionista, una psicóloga y una kinesióloga deportiva.